¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con aquel o al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. ¡Qué alegría y qué calidad! No hay riqueza pero hay bienestar. Vamos allí a confesar, al psiquiatra o a pagar simplemente nuestra sed. ¡Sitio para conversar! ¡Escuela de música! ¡Que nos vemos en el bar! ¡En el bar! ¡En el bar! ¡En el bar! Ideal para reuniones y para celebraciones. También residencia habitual, del que huye de la realidad. Y como no podía ser menos, sirve para ver la tele. Salón de juegos y de cánticos y bailes de toda índole. Se utiliza para ligar, hay quien puede hasta estudiar. Y es fuente de inspiración. Es refugio y expansión, de insultos y devoción. ¡Que nos vemos en el bar! ¡En el bar! ¡En el bar! ¡En el bar! Apuestas, flores y negocios, descubrimientos de uno mismo. Concilio, puro político, hemeroteca y foro cultural. Sirve para conocer, evitar la soledad y la incomunicación. Tratamiento, palestrés, entrenamiento del boomer. ¡Que nos vemos en el bar! ¡En el bar! ¡En el bar! ¡En el bar! ¡Dime tú lo que no has hecho! ¡En el baño de un jodido bar! ¡Todo esto nos da derecho! ¡A siempre reivindicar el bar! ¡Dime tú lo que no has hecho! ¡En el bar! ¡Todo esto nos da derecho! ¡En el bar! ¡Mientras duerme mi ciudad! ¡En el bar! ¿Cuál es el sitio donde vamos? ¡Mos! ¡Sí! ¡Mos! ¡No! 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 Gracias.